Vamos a liquidar antes de empezar la lección de hoy. Primero, los anales de Tácito, donde se habla de Cristo y sus tiempos de Poncio Pilato, están en el capítulo 44 de los anales, la relación de Cristo y de los cristianos. En cualquier edición, esta es una edición italiana muy buena, con muchas notas, y en cualquier edición de Tácito encontraron, sea la relación de Cristo en tiempos de Tiberio, juzgado y matado por Poncio Pilato, y luego la explicación de por qué el cristianismo llega hasta Roma, cosa que no debía haber sucedido ya que Roma era la señora del imperio. Pero como a Roma llegan y concluyen todas las cosas atroces y vergonzosas del mundo, por esto el cristianismo llegó también allí. Dice tal. Los libros de Joaquín Yeremías, de que hablé, que es el gran especialista sobre el contexto bíblico de los tiempos de Cristo, están, el primer libro son Palabras de Jesús, siempre habla de las palabras de Jesús, de las mismas, las propias palabras de Jesús. Esta es la edición de las palabras de Jesús, de las Bienaventuranzas y el Padre Nuestro, el Sermón de la Montaña y el Padre Nuestro, edición SPACS, Madrid, es una edición del 70, la que tengo aquí. Esta se lee muy fácilmente, si alguien tiene tiempo y humor, se puede comprar. Y después, Cristian Dada ha editado recientemente, también Palabras de Jesús, pero las de la Última Cena, una edición muy crítica y muy bien hecha. También de Quieren Más. Tiene otras obras, pero las importan. Y hoy vamos a hacer una lección, como verán enseguida, de recolección y síntesis de datos. No conviene abusar de este tipo de lecciones de hoy, porque son pesadas, pero es indispensable, en el momento actual, cuando se habla de cosmología, hacer un pequeño centón o almacenamiento de datos, que es lo que tenemos a disposición en este momento. Hablaremos, pues, del hombre visto desde la cosmología. La cosmología es la ciencia del cosmos, no solamente del mundo nuestro, del planeta, sino del cosmos entero. Y la cosmología nos ha enseñado algo que trasciende la evolución. Creo que si pintamos la línea de la evolución del hombre y recordamos que el hombre viene de lejos, para Darwin, por ejemplo, el hombre viene de un simio, de un preomínido no racional. Pero luego telar, como vimos el otro día, alarga esta evolución del hombre mucho más allá, desde el punto alfa o desde el punto cero, es igual desde el origen de la creación. Tendríamos que el hombre, bueno, vamos a decirlo de una forma más racional todavía, si el hombre empieza consigo mismo, ¿cómo quieren los fixistas? Los fixistas son aquellos que dicen que no hay evolución, si no hay fijaciones, hay mojones en la historia. El hombre empezó con el hombre, digamos, Adán y Eva. Y desde el hombre, desde Adán y Eva, hasta nosotros hay una evolución del hombre, pero dentro del hombre. El hombre empieza aquí, en el hombre. Y terminar no sabemos dónde. Los evolucionistas, darwinistas, dicen que el hombre no empieza en el hombre, sino que empieza en los simios, en los preomínidos. Entonces entendíamos que el hombre empieza un poco antes que él, unos millones de años antes que él. Telar dice, no, el hombre no empieza en los simios, el hombre empieza en los animales, y estos no empiezan consigo, sino en las plantas, y estos no empiezan en las plantas, sino en la materia mineral, los minerales son los constituyentes de la creación que conocemos. El punto alto. Si la evolución no empieza, la evolución humana no empieza con el hombre, ni empieza con el animal, ni empieza con las plantas, sino que empieza con la primera materia, con alfa, nos damos cuenta de que el hombre pertenece a una línea de evolución que no tiene principio, digamos, alfa, que es un principio desconocido, remotísimo, en la lejanía de los tiempos, y que viene, por tanto, muy lejos. Esta sería la línea histórica, la línea horizontal, el hombre viene desde muy lejos, el hombre viene antes de sí mismo, ya empezó a caminar antes del animal, antes de la planta, por estas líneas que conocemos, llega el hombre. Nos falta ahora entender que este hombre que en línea viene desde lejos, en vertical, o digamos en espacio, viene igualmente de lejos. Por tanto, la línea es esta, el hombre, alfa y omega, alfa y omega, si queremos usar las coordenadas cartesianas, tendríamos que, en ordenadas y abscisas, fijan el hombre en un punto, el que queramos en este momento, pero, el hombre es contemporáneo y equidistante en la evolución histórica, y en la situación geográfica, o si se quiere, espacial. Lo explicaré enseguida después. Si esto no se entiende bien, si por ejemplo yo afirmo, el hombre empieza con el hombre, he cortado, el hombre no tiene cordón umbilical con la creación, si él empieza consigo, no es hermano de nadie. Y si el hombre ocupa un espacio en la creación que es propio de él, por ejemplo la tierra, supongamos la tierra, y supongo que el hombre primitivo creía que él ocupaba solamente la zonita que tenía, el paraíso primitivo, si el hombre está aislado del espacio, de la luna, del sol, de Marte, de las galaxias, el hombre también no tiene cordón umbilical, está sembrado en un punto dado, pero no es hermano de nadie, no es contemporáneo de nadie. Pues bien, esta cruz, esta cruz, para usar la cruz, supongo que ya sabe todo el mundo que la cruz es de los signos más prodigiosos que hay en la tierra, no tengo para qué hablar. El otro día hicimos el cristianismo y no tengo para qué volver a él. Bueno, de todas formas, podríamos hacer una cosa, hacemos un paréntesis. Ustedes saben que en el occidente de esta península nuestra, es que vamos a hablar del hombre peninsular ahora. No es el de España, evidentemente, el hombre peninsular, es el hombre peninsular en el universo. En el norte de nuestra península y en el sur de Francia, los celtas dejaron unos rastros impresionantes, que cuando llegó el cristianismo en el siglo II, dieron unos acertijos, unos crucigramas curiosísimos, en nombre de cruz, en nombre y en forma de cruz. La cruz es anterior al cristianismo, se lo sabe todo el mundo también, tan anterior que forma parte de las religiones antiguas de la tierra. Pero los celtas que venían de lejos, como toca, para explicar lo que significaba la cruz, la cruz quiero decir la coordenación de tiempo y espacio en un punto, inventaron nada menos que tendría que impulsar, no lo había pensado, no había pensado decirlo. no había que decirlo hoy, pero va muy bien decirlo. Esta es un criptograma, una escritura secreta, creo que pasará por los cátaros y los dualistas medievales, pero que esto es del siglo II, más o menos los tiempos de San Ireneo, hacia el 180. Bueno, se encontró esta descripción hace muy poco tiempo y Carcopino, el gran historiador y literato francés, académico, que murió ya hace tiempo, la pudo componer y traducir, pero desde que se descubrió hasta que él la compuso y la interpretó, no se pudo interpretar, si ustedes lean, esto está en latín, ¿alguien la conocerá ya? Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, se dedicaron a leer y leer, leyendo eso, Sator, se dedica sembrador en latín, Arepo, es una palabra celta, Arepus significa arado, en celta, en latín, no existe esta palabra, la descripción es latina, pero esta palabra es extranjera, significa arado, Tenet, se dedica tener, ópera, cuidado, obra, rotas, las ruedas, entonces sería el sembrador con su arado tiene en cuenta las ruedas y le dieron vueltas durante 150 años y eso, la descripción como es el lugar donde estaba la descripción y después se encontró en Irlanda otra vez, era ambiente religioso, todo el mundo pensó que esto era de ambiente religioso y ciertamente cristiano, pero claro, todo el mundo se esportaba en decir, hay que ver la traducción y esta traducción evidentemente entraña un sentido secreto que hay que descubrir a través de la traducción, vamos a ver, el sembrador con su arado tiene en cuidado o tiene cuidado de, es igual, esto es tan hablativo, tiene en cuidado las ruedas, bueno, se propusieron infinidad de cosas hasta que Carcopino, el gran investigador y arqueólogo dijo, bueno, es que posiblemente esta inscripción que no dice nada, dice el secreto de la inscripción, que un sembrador con su arado tenga cuidado de las ruedas, los arados con sus ruedas, parece claro, vamos a ver, si esto fuera un arado, tendríamos un arado, los arados tienen un poco de forma de cruz, no hay el arado, y en los extremos las ruedas que hacen que marche el arado desde la mantera hasta el mudo, bien, pues vamos a ver, señalemos las ruedas del arado, se empiezan a verse cosas enseguida, y, fíjense, el arado, se encontró con una sorpresa, tener, el verbo tener, coge el centro por los dos sentidos, vertical y horizontal, así que tenemos una cruz, ya, ya lo vio enseguida acá, y esto es una cruz, tenet y tenet, y además esta cruz, si le coges las dos ruedas por la parte que quieras, supón que el arado camina hacia allá, entonces la rueda está aquí y aquí, le coges las ruedas, ten cuidado con las ruedas, la cruz viene descubierta por las ruedas, por las cruces que hay en cada punta, es que tenet además de ser una cruz, tiene una cruz en cada extremo, en los cuatro extremos, la tau, la famosa tau, que es la cruz, claro, y entonces el arco opino dice, pues ya está, esto quiere decir que, el que lea esto es como un sembrador que si tiene cuenta de las ruedas, se encontrará con la interpretación de lo que esto quiere decir, las ruedas son la interpretación en ambos sentidos, nos encontramos pues que el centro es una cruz sostenida por cruces en cada lado, pero que es que además la cruz que significa, tiene que que era cristiano y que ponía la cruz, no, no, es que la cruz significa una cosa, que es alfa y omega, de cualquier forma que se lea la inscripción tiene sentido y el mismo siente, leanlo ustedes así, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, al revés, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, fíjense que trabajo había inventado, ahora al revés, Rotas, Opera, Tenet, Arepo, Sator, desde aquí, Rotas, Opera, Tenet, Arepo, Sator, de forma que hay una cruz sostenida por cruces que es la interpretación del contenido que quiere decir donde está la cruz todo tiene sentido. Qué broma, esto lo había inventado el hombre hace dos millones de años. La cruz es la conjunción del tiempo y el espacio. Lo que explica una situación verdadera siempre tiene forma de cruz, son las coordenadas. Por eso la geometría analítica de Descartes tiene tanta trascendencia, tan estupenda hoy en día porque se monta sobre la cruz sin que Descartes lo quisiera ni lo viera siquiera. Bueno, esto es la propina, esto nos interesa. Lo que sí interesa es que volvamos a nuestro origen. Vean ustedes cómo pueden trabajar y cómo los cristianos celtas, quizás recién convertidos, que manejaban estas cosas y que las sabían desde la religión céltica, se ingeniaron para escribir en cuatro versos, digamos así, cuatro palabras, la realidad de la cruz. ¿Qué es? Que ella está pintada adentro, que está sostenida por cruces, estas son las ruedas, los ejes del mundo y el mundo entero gira siempre con el mismo sentido, lleno de sentido, desde cualquier forma y punto que se lea la inscripción, siempre suena igual y tiene el mismo sentido porque es forma de cruz. por otra parte, noten que posiblemente según, esto ya lo ven, o sea, esto es una cruz tan perfecta que no es en todos los sentidos, es un Capicúa, decimos en castellano, o un Alfa y Omega y Carco Pino que era listísimo para esta arqueología dice, fijémonos siempre como toda cruz, la Tau, está sostenida por Alfa y Omega cada vez, esta O, A y la cruz, A, O y la cruz, A, O y la cruz, A, O y la cruz, o sea que, si esto es querido, que es posible que lo sea, el inventor debió morirse agotado después de una cosa, esta es horrible hacer una cosa así, ya que en realidad, lo que esto significa es que es una Tau sostenida por Alfa y Omega, esta es la forma y este es el secreto, lo que pasa es que el que lo lee se entretiene leyendo y se le va el sentido, no es leer, al haber leído te distece, el sembrador tiene cuidado con las ruedas, pues vete a coger las ruedas y verás como las ruedas están en forma de cruz, sostienen una cruz central y ellas a su vez, las cruces están sostenidas por principio y fin, Alfa y Omega, que es que esto no tiene principio ni fin, de cualquier forma que empieces a leer siempre suena igual, en vertical y horizontal, rotas, ópera, Sator, por arriba, abajo, siempre en el mismo sentido y siempre la Tau o la cruz entre Alfa y Omega. Bueno, esto nos dice pues que la cruz es un símbolo o un cripto símbolo lleno de sentido. Estamos hoy justamente en una cruz que nadie caiga en el error de creer que estas cosas tan magistrales sean significativas en el sentido profético y porque está de moda también echar las cartas luego sobre las letras y esto es peligrosísimo. Justamente estos días en mi isla se está viviendo una psicosis horrible. Ustedes tienen aquí atentados pero ríanse de los atentados. El 12, entonces, el martes, la isla será inundada por una ola monstruosa y no queda nadie. Esto se dijo en la televisión por lo que se dice. Bueno, ustedes como están los isleños, bueno, dicen que los aviones no hay forma, están todos ocupados, se va todo el mundo de esta entidad del aire. Claro, porque un mago ha dicho que esto viene así. Hay que tener mucho cuidado. Las cosas bien hechas dicen una cosa que trasciende toda historia y que no puede concretar nunca un hecho diciendo tal día o en tal año sucederá tal cosa. El apocalipsis de San Juan ha dado origen en dos mil años a mil conjeturas que ahora los testigos de Jehová explotan otra vez para decir cuando es el juicio final. Se fijan en números el 666 de siempre. Entonces, robadas. Robadas porque la historia es mucho más grande. Es como decir el hombre empieza con el hombre. Entonces, cada hombre tiene su fecha, su día, su año. Eso no es verdad. El hombre no empieza con el hombre. El hombre es contemporáneo de toda la historia y es cohabitante o cohermano de todo espacio. Es el centro de una cosa. Empecemos, pues. En cuanto al tiempo, el hombre empezó cuando empezó el tiempo. Aun cuando el hombre no era racional, en el momento en el momento de empezar. Y en cuanto al espacio, el hombre ocupa de alguna forma que quizás no sabemos todo el espacio. Es contemporáneo y cohermano de todo lo que con él consiste y subsiste y existe. para ello el maestro es Edgar Morin al cual estamos enseguida. El paradigma perdido. Edgar Morin es un científico francés vivo todavía que se está esforzando por hacer la unidad de la ciencia. el problema que tenemos aquí mismo todos nosotros es que la ciencia está dispersa. Si la pudiéramos dar a un computador que la digiriera y nos sirviera los últimos resultados, lo que estamos diciendo ahora mismo sería ridículo ya. Ya. Nos falta coordinar los saberes del mundo. Se está haciendo pero no ha llegado a resultados. Este se esfuerza mucho para coordinar todas las ciencias, desde la lógica, desde el pensamiento hasta la mecánica. Y Edgar Morin nos dice que hasta ahora el hombre ha sido conceito. Es Cairos. Cairos, número si no creo que no tiene sí, pero es colecciones. Cairos, sí. Barcelona, Numancia 110, Barcelona 14. El paradigma perdido, el paraíso olvidado, ensayo de bioantropología. Es asequible a todo el mundo, tanto si se es biólogo como si es antropólogo como si es un hombre que vive la vida. Bioantropología cualquiera puede entender bien, se entiende. Morin dice en la medida en que el hombre ha empezado a caminar como hombre, por tanto, racionalmente desde hace dos millones de años, el hombre ha pasado cada vez más a darse cuenta de lo que cohabita con él y de lo que arrastra él consigo y de lo que empuja él al caminar. El hombre primitivo era un hombre insular, vivía en una isla, no por la isla sino porque el ambiente que creaba era insular siempre, una finca, una choza, una caverna y se encontraba con compañeros suyos una vez en la vida. El hombre vivía insular. El caminar del hombre ha hecho que poco a poco el hombre sea planetario, pero con sus hermanos los hombres, lo cual quiere decir que el hombre del planeta sigue siendo insular, el planeta es una isla, pero no solamente es insular en cuanto al espacio, puesto que el hombre habita una isla del espacio, sino que es que además el hombre es insular en cuanto al tiempo, todavía no ha aprendido que él es hijo, hermano y padre del pasado y del futuro. No lo ha aprendido todavía. Podríamos decir dice Moren que el hombre ha sido insular hasta hoy. Cuando las ciencias empiezan a coordinarse, por ejemplo, la biología con la antropología, por ejemplo, el saber mecánico, el físico, por ejemplo, con el lógico, el hombre se da cuenta de que tiene tentáculos, pies, brazos que se alargan hasta muy lejos. En el tiempo tiene el espacio. Podríamos decir que en el momento actual el hombre pasa de ser insular a ser península. Penínsular es que está colgado por un ismo del continente grande. Hasta ahora es una isla, la isla, ahora no, ya se ha juntado con el continente y hay un ismo por el cual se puede pasar desde la península que es el hombre hasta otros continentes mucho más grandes. Estamos en el hombre península. Si ustedes leen el último, el último capítulo desde la página 227 de Morrent se darán cuenta de lo bien dicho que está, leo un trocito solamente, lo que se está muriendo en nuestros días, fíjense que en nuestros días se mueren muchas cosas, muchas cosas, y muchas personas, desgraciadamente, pero lo que se está muriendo en nuestros días no es la noción de hombre, te lo decimos, el hombre se está corrompiendo y es verdad, sino el concepto insular del hombre. El hombre por primera vez rompe la isla, se entera de que más allá de su isla hay otros habitantes, otras islas. El hombre cercenado de la naturaleza, incluso en su propia isla, lo que debe morir, por tanto, lo que está muriendo es la autoidolatría del hombre que se admira en la ramplona imagen de su propia racionalidad. El hombre insular está muriendo, pero está naciendo el hombre peninsular. Es claro que es una segunda etapa porque el hombre no es ni insular ni peninsular, es continental, es cósmico. El hombre está no en el centro, esto no me interesa, el centro es para pintar la cruz. El hombre está equidistante, esto quiere decir viene de lejos, va muy lejos, es hermano y contemporáneo de Saturno o de la galaxia de Andrómeda o de lo que quieran llamar. El hombre está ahí y lo ocupa todo. La inteligencia por la noosfera, no precisamente el hombre que soy yo ni la humanidad que somos nosotros, sino el hombre de alguna manera lo racional montado sobre lo animal es la explicación de la cruz del cosmos. Así pues, primera idea desde hoy que he dicho que será muy disperso pero que hace falta que sepamos que está aquí, esta lección había que darla a un sopena y a trueque de hacerse uno antipático pero hay que darla. Morren, el primero que hay que tener en cuenta, el hombre hasta ahora desgraciadamente ha sido insular y como no lo es estaba equivocado. Hacemos un gran esfuerzo y un gran descubrimiento actualmente y es que pasamos a peninsulares. Decimos, sí, tenemos un cordón, un raíz que nos lleva hasta la luna que es verdad o hasta Saturno aunque sea sin habitantes, digo sin habitantes el soyuz que vaya, pero vamos ya, Marte también está al alcance, ya tenemos un ismo que nos une al continente y dice Morren, bien, viviremos una temporada como peninsulares, ya no insulares, sino peninsulares, pero el hombre debe saber que no es peninsular tampoco, que es continental, todo el continente de la creación está en el hombre y él es hijo y solidario de todo este continente, no lo puede olvidar el otro. Para, para unir a Morren con otro gran pensador voy a hablar enseguida de Conrad Lorenz que todos conocen, que todos conocen si el hombre es insular, es dueño de su isla como Robinson por ejemplo, ustedes tienen aquí un paisano que es Marañón que estudió al hombre insular, nos pone perdidos a los insulares, el hombre insular es un hombre muy feliz en su isla, como la isla es pequeña todo el mundo le conoce, el triunfo es muy fácil y si sale de la isla el pobre pues viene comido por la inmensidad del continente. Es la escritura del hombre, Marañón acercó, nosotros somos insulares todos, todos, la tierra es una isla y nos lanzan por ahí y nos perdemos porque todavía no tenemos experiencia, el triunfo en la tierra es fácil, como sería en Venus, como sería a cuatro mil millones de años luz de aquí, y hay que darnos cuenta de que sí, de que no somos insulares, si lo fuéramos la isla es nuestra y hacemos de la isla lo que queremos y nadie nos quiere cuenta. y como hemos hecho de la isla lo que queremos ha resultado que el hombre insular se ha cargado el aire que ya es irrespirable, se ha cargado el mar que ya es por lo menos imposible de bañarse, se ha cargado el pensamiento que lo ha destruido de mil maneras reduciéndolo a insular, se ha cargado el saber pues lo ha hecho de especialistas sin conexión con las otras islas ¿qué es lo que es insular? si uno vive en la isla y sabe que está en una isla se podrá salvar, si uno vive en la isla y no sabe que está en la isla sino que cree que la isla es todo el mundo ¿cómo se sabe? aquí están los siete pegados los ocho pegados capitales de Lorenz el hombre insular es responsable de la superpoblación como es dueño de la isla la ha superpoblado ¿y qué pasa? ya no sabemos segundo es responsable de la asolación del espacio vital el espacio vital lo hemos asolado y desolado no hay forma de vivir en nuestro espacio es responsable de la carrera de competición consigo mismo esto está demostrado hoy por ejemplo en el campo de la política la competición es tan monstruosa que hace imposible toda verdadera profundización hay que ir a mantener el puesto o asegurárselo aunque sea diciendo mentiras aunque sea manteniendo o consintiendo cosas que no pueden consintirse la carrera de competición consigo mismo el hombre debería competir con otras islas con otros continentes pero no consigo mismo cuarto la muerte por cremación del sentimiento el hombre ha cremado sus sentimientos se está haciendo insensible se está muriendo claro el hombre no muere cuando muere el hombre muere cuando se quema cuando ya no tiene interior quinto la degeneración genética esto hablaremos enseguida con los nuevos primaliones la degeneración genética la humanidad degenera sexto la ruptura de la tradición el hombre no es hijo de nadie lo ven al hombre insular de que ha hablado no es hijo de nadie empezó consigo mi padre Adán y antes no había nada es un orgulloso insular o isleño como que antes de Adán no había nada séptimo la endo no sexto la ruptura de la tradición séptimo la endoctrinación esta palabra de endoctrinar no se dice tanto en castellano pero endoctrinar es lo contrario de adoctrinar adoctrinar es enseñar la verdad que uno desconoce y endoctrinar es enseñar el error que uno desconoce nos estamos haciendo que no se engane es lo mismo que evolución es involucir evolución es desenrollar involucionar es enrollar volver a tener eso y pues endoctrinar se dice mucho hoy en Europa y hay que tener en cuenta esta palabra porque se nos endoctrinamos lo que dicen comer coco por aquí las generaciones nuevas esto es endoctrinamos meter ideas falsas equivocadas o cortas no necesariamente equivocadas en la cabeza de uno yo acabo la carrera de las armas adómitas que hacen que la vida sea imposible y viva bajo el terror constante bueno pues los ocho pecados capitales de Conrad Lorenz son los pecados capitales del hombre insular fíjense el hecho solo de haber creído que somos dueños del mundo y que el mundo es nuestro mundo ha llevado a que el hombre se destruya sin nos damos cuenta de lo que significa para todo humanismo esto es fundamental esto es lo que se puede en Europa actualmente por lo visto el hombre no se muere solamente cuando se mata sino cuando se quema ya lo he dicho antes segundo por lo visto el hombre no muere solamente cuando le engañan diciéndole mentiras sino cuando le engañan no diciéndole toda la verdad eso es tremendo aquí está por ejemplo si el hombre se muere por insular no es insular el hombre si lo es en realidad estamos ahora mismo constituyendo una isla aquí en la que estamos nosotros en una isla no es verdad por insular no es insular el hombre si lo es en realidad ahora mismo constituyendo una isla aquí en la que estamos nosotros en una isla no es verdad que somos insulares si lo somos pero no es toda la verdad esto te he dicho tantas veces es verdad que yo tengo tres años si, si es verdad que tengo tres años pero no es toda la verdad y si yo voy por el mundo diciendo que tengo tres años muy pronto me llevarán en bustero y puede hacerme mucho daño la mente y no digo mentiras digo la verdad tengo tres años pero no la digo el hombre va descubriendo que no le mata solamente el error sino la verdad incompleta el hecho de haber creído que la tierra es nuestra que somos los dueños de la tierra y que no nos importa nada más esto nos mata el hombre que dice yo puedo verter mis desperdicios en el río y el de abajo como el lobo y la oveja el de abajo y se los coma este hombre se envenena así mismo esto ha de saber el hombre que no es insuficiente envenenar el agua del río la beberás más abajo tú mismo aunque la envenena es en la cima de la mitad eso es fundamental el aire el aire lo estamos haciendo todos escrupimos ensuciamos el aire lo respiramos de alguna manera el aire que hemos ensuciado ahora nos damos cuenta por primera vez que no somos insulares que el que escupe al cielo la cara le cae hay que enterarse no se puede jugar con el aire ni con el mar ni con la montaña ni con la tierra entera el hecho de creer que somos insulares y que cada uno cuida de su parcela es mortal para él el hombre cuida todo el costo ocupa por tanto el centro de las coordenadas así dejemos esta idea Moren dice que salimos de la insularidad y entramos en la peninsularidad pero peninsularidad que hay que vencer también puesto que no somos ni siquiera peninsulares somos más que peninsulares y respondemos somos responsables de lo que pasa en Marte y en Saturno y a millones de años luz de aquí en realidad sucede segunda idea que el hombre es un microcosmos esta palabra es muy medieval pero conviene darme una boca microcosmos quiere decir que el hombre es el cosmos en abreviación digamos un poco de poesía que es muy bueno la poesía está de capa caída pero lo está solamente entre los que no son poetas los que no son poetas son los insulares los no insulares son siempre poetas pero la poesía es la ciencia de la metáfora la metáfora quiere decir que hay un lugar profundo donde las cosas son hermanas cuando Dante dice en la divina comedia el verde silencio de la selva hace una metáfora el silencio no es verde no es verde el silencio no es verde el silencio no es verde el silencio está en la selva lo sabe no es verde y cuando tú dices yo oigo las matemáticas estás diciendo una gran vergüenza se oyen y cuando tú estás diciendo yo siento que la hierba crece se siente la hierba los sentidos en algún rincón de nuestro ser tienen un fondo una raíz común y el hombre también el hombre es microcosmos significa que en algún lugar en algún lugar para decirlo así las raíces son comunes es la misma por eso el hombre es poeta esencialmente porque descubre la hermandad de las cosas el silencio puede ser verde evidentemente la música duele a ver si, si, si ya lo creo y alegra también el dolor todo eso es hermano en el fondo hagamos pues un poco de poesía estábamos diciendo que el hombre es un pequeño mundo eso quiere decir que el hombre es la abreviación del mundo es un pequeño mundo es el mundo condensado cuando decimos que un paisaje es un estado de ánimo estoy de pintura y de poesía como entiendo una duda un paisaje es un estado de ánimo objetivamente hermano no solamente que un paisaje has de tener tú el ánimo disponible para entenderlo no, no es que el paisaje es una traducción de un sentimiento humano o suprahumano es una traducción indiscutible el tiempo y el espacio son traducciones del sentimiento si nos dijeran ahora mismo vais a estar aquí sentados durante tres años ahora mismo nos empieza a doler la silla que no nos duele porque a nadie se le ocurre pensar que vamos a ir aquí sentado la cosa es cierta es una circunstancia no está ahí fuera un niño se hace una cicatriz en una mano y le dura tres días se le hace la misma cicatriz la misma herida un viejo de 80 años le dura tres semanas o tres meses cuando está aquí si el hombre pues es hermano de todo el mundo y es la abreviación del mundo y la reducción del mundo esto quiere decir que el hombre es en síntesis lo que es el mundo en grande hacemos la poesía que hemos prometido si uno pudiera reducir todos los valles del mundo los valles floridos en primavera esta es la poesía y condensarlos en así 20 o 30 centímetros de lado para la hermosura de la primavera florida en 40 mil valles apretados los 40 mil valles así que saldría es una cara humana más en la cara humana está toda la inquietud la alegría la vida el palpitar de primaveras de hermosuras de valles de ríos de mares de los pájaros el mismo cuerpo humano es síntesis de infinidad de reacciones químicas que se dan dispersas por la naturaleza es una condensación evidentemente bueno pero si resulta que entonces se puede coger la naturaleza de alguna forma y apretada sale una condensación que se acerca al hombre entonces está dicho que el hombre es un microcosmos está dicho en qué sentido es microcosmos y en qué sentido el hombre es responsable del cosmos si el hombre es en su sola cara o en su corazón treinta mil valles concentrados el que pisa un valle o lo estropea está estropeando algo de hombre ahora estamos entiendo si todos los atardeceres juntos están en un corazón que siente como el de Santa Antigua así cuando se morir la carne del atardecer palpitante está en el corazón de un hombre el que estropea con un grito un atardecer está rompiendo un corazón de un hombre nos vamos a enterar de una vez que estas cosas no se pueden tocar que no se pueden pisar mariposas sin pisar ojos humanos al mismo tiempo que no se pueden pisar alegrías o sentimientos o atardeceres o amareceres o matar pájaros sin matar sentimientos humanos hasta que no entendamos esto no somos habitantes de la tierra somos inquilinos si ustedes han alquilado alguna casa pues tengan cuidado porque cuando se da el inquilino la deja perdida así estamos haciendo nosotros como son 80 años estamos aquí en la casa la habitamos y nos vamos y la dejamos hecho un asco tan panchas tan panchas estropear una casa estropeas algo tú no hablo del marqués no hablo de cada uno de nosotros cuando se quema algo algo muy nuestro se quema bueno esto ha quedado en sermón porque ahora viene Monó Jack Monó el azar y la necesidad ¿qué dice Jack Monó? Jack Monó dice que esta hermandad esto no lo dice hay que leerlo hay que traducirlo para entenderlo que esta hermandad del hombre con todo el cosmos es tan profunda y tan seria que se debe hablar de un azar cuando se trata de la aparición del hombre en otras palabras que el hombre que está aquí pudo no haber venido perfectamente más bien las posibilidades las probabilidades estaban porque no llegaron el cosmos tuvo que sembrar tal cantidad de semillas para que la lejanísima probabilidad de que apareciera el ser humano el pensamiento llegara que es una dispersión tan inmensa tan de miles de trillones de realidades que el hombre ha venido gracias a la inmensa siembra y a la cantidad infinita de semillas que se pierden esto quiere decir que toda la dispersión del cosmos está aquí para aumentar las posibilidades de aparición de la mente el hombre a punto estuvo de no llegar jamás bastaba que la combinación viniera de otra manera no habría llegado nunca si la combinación por tanto era de uno sobre la posibilidad de que llegara era de uno sobre millones estos millones se habrán puesto aquí y se habrán realizado para que la posibilidad siguiera pero si dice más Monod Monod es muy difícil de leer como saben todos los que no son científicos como yo pero la última parte el reino las tinieblas si hay que leerlo y se entiende perfectamente y se ve lo que quiere decir Monod en realidad dice Monod tampoco la complementación o la el logro de la altura total del hombre se logrará sino es a base de una inmensa y dispersa siempre las ideas que estamos lanzando hoy que se han lanzado durante millones de años andan por ahí fluctuando en el espacio están las ideas que alguna vez se concentren y de ellas salga un mundo nuevo es posible pero muy improbable porque hay que dar hay que llegar a muchas combinaciones también él propone como solución la socialización del pensamiento por la apertura de la insularidad cuando el hombre logre que todo lo que se piense de positivo en la tierra se pueda almacenar en algún sitio y esté disponible para la mayoría o la totalidad de los habitantes de la tierra el hombre no solamente habrá dado un salto cuantitativo de cantidad sino cualidad la socialización del pensamiento el poner a disposición de todos los humanos todos los circuitos posibles de pensar hará que el pensamiento no sea no que sea más rico sino que sea otro tan rico será que será diferente así pues el hombre insular debe ser vencido y pasar a la socialización del pensamiento y de la riqueza humana en realidad el pensamiento que el hombre debería lograr es el que patrocina Conrad Lorenz del que ha hablado ya y es que el hombre solamente puede llegar a una madurez humana cuando de alguna forma la realidad de todo el cosmos esté presente en sí que no sea él el de la riqueza no hay nada que no nos interese nada absolutamente no mientras el hombre sea capaz de decir esto no me interesa este hombre queda espauterado automáticamente y la humanidad no ha dado todo interesa la más lejana estrella también el metal o no metal que haya en otra estrella también interesa llegar a las estrellas para decir cosas ya exorbitadas interesa también desde luego el conocer y profundizar la realidad de nuestra tierra y de nuestro ser y nuestro pensamiento es que además el hombre que es insular el hombre que no forma parte de la cosmología general está sometido a los pecados de Lorenz que ya hemos leído y uno de ellos es el más serio que está sucediendo hoy y que el biólogo francés Jacques Grouchy ha estudiado en los nuevos Pismaliones no sé si está traducido el libro es un libro que horroriza la humanidad degenera primero en sus sentimientos es curioso su sentimiento es decir que el hombre de un mundo super poblado es cada vez más cruel tiene el sentimiento íntimo subconsciente subterráneo de que no cabemos en la tierra y como no cabemos el hombre lo que hace es hacerse espacio con los codos y tirar al agua estamos en la isla tirar al agua lo más que pueda porque los espacios ya no nos bastan es el sentimiento de las ratas que quedas en una jaula cuando está super poblada la jaula se comen y se matan y desde luego no proclen el tema de la sexualidad y homosexualidad que cumple por el mundo para para Grouchy es evidente es una sustitución de la super población el hombre en sentimiento subterráneo sabe que no cabe él y sus profesores en la tierra y por tanto se dedica a usar sus potencias de una forma también subterránea controlada improductiva porque no cabe esto por un lado segundo es que la humanidad además cada vez es menos inteligente porque al aumentar la cantidad de los hombres que habitan la tierra no aumenta en proporción la calidad intelectual de estos hombres por tanto cada vez crece más el tercer mundo y se tercermundiza más el primero y segundo mundo es una visión tremendamente pesimista la he colocado aquí donde la coloco para que no sea el pesimismo el resultado no debe ser pesimista quiere decir que mientras el hombre sea insular o penínsular mientras el hombre cultive su parcela sin cuidar de la del vecino o mientras el hombre pida que llueva en su tierra que caiga un rayo en la del vecino este hombre no puede costear degenera y se estope y las soluciones a corto plazo que implantemos como es por ejemplo erradicar el terrorismo son soluciones de aspiración de aspiración quitan el dolor de cabeza pero la causa no la es una llamada a la responsabilidad humana evidentemente que el terrorismo y la droga son insostenibles evidentemente pero si son insostenibles porque se dan el combate ha de ir mucho más adelante hay que hacer al hombre responsable y hacerle entender al hombre que el que mata no mata se mata entre el que mata y el muerto hay una diferencia y es que el muerto el muerto es el menos muerto y el que ha matado es el más muerto eso no lo saben los que no y es la única forma dar a entender al hombre que envenenar el agua de alguna forma es envenenarse encima ese agua volverá todo es un círculo un círculo todo retorna todo es entropía y eutropía y no hay forma de salir de ello así que Cruci nos llama la atención sobre la responsabilidad de los nuevos pigmaliones ¿por qué les llama pigmaliones y termino? sencillamente el pigmalión como ustedes saben era aquel vitólogo el del mito griego que se fabricaba el esclavo a su antojo el my third lady que es el esclavo y darse una persona a su gusto cuando la tienes que le botar a eso le pasa como el comportamiento el aprendiz del brujo es igual el brujo no es peligroso porque tiene las puertas en la mano el aprendiz si porque cuando las ha soltado no lo sabe recoger esto no está pasando en la humanidad somos aprendices del brujo hemos soltado las fuerzas y como no las tenemos nosotros no las podemos dominar ahí está la bomba atómica por ejemplo la superpoblación el dominio de la política la democracia son fuerzas que hemos soltado el caballo pero ahora la rienda se nos rompe entre las manos hay más caballo que rienda hay más fuerza suelta que poder derreter esta fuerza Pygmalion era un hombre pues que fabricaba a otros hombres creyendo que los tendría a su gusto ustedes piensen en el mundo feliz porque por ejemplo lo tendrán enseguida el hombre fabrica hombres profeta a su gusto ideal pero no se da cuenta que estos hombres se levanten las manos rápidamente la humanidad está fabricando un futuro humano por lo tanto unos hombres hijos nuestros que nos matarán si no tenemos hijos eso no es el uso es horrible pensarlo ¿verdad? nosotros ya estamos matando a nuestros padres lo que harán con nosotros nuestros hijos o nuestros hijos así que hay que pensar pues en la responsabilidad mundial global y cósmica que tiene el hombre que es un microcosmos que al matar un río mata una avena suya que al matar una mariposa está pisando un ojo que al matar una tarde rompe el corazón debe saber que al dejar de decir de decir la verdad o al adoptar una solución a corto plazo aunque sea aparentemente buena como es crear hombres a nuestro antojo siempre significará desatar de planche que dice él tantas veces fuerzas que después no podremos parar estas fuerzas nacen ya en el mundo físico y el mundo físico la ha estudiado un este sí que es un hombre que hay que admirar Jean Chagot Jean Chagot ha estudiado de la física al hombre Jean Chagot es médico y es el director de la escuela de humanidades francesa la Junta París es un grande humanista en Europa posiblemente el mejor que existe este libro se lee muy fácilmente muy fácil de ver quizá un poco simplificado los físicos dicen que ha simplificado demasiado pero ha logrado hacer asequibles a casi todo el mundo los problemas digamos del mundo físico de la medicina de la bioquímica y las ha pasado a una filosofía digo que se lee muy bien el libro Jean Chagot de la física al hombre podemos explicarlo la editorial tampoco sé si estará acabado ediciones Guadarrama López de Rueda 13 es la colección Punto Omega ustedes saben que esto lo dice Vintilahoria ¿no? el número 3 de la colección Ruxi perdón Charon es el que nos dice que el hombre empieza en la física en la física corpuscular o nuclear si el átomo es entre allá una tensión o una electricidad no debemos olvidar que justamente el hombre y sus ideas son tensiones y son electricidades podríamos decir según dice Charon que la materia en su profundidad está constituida por causas y efectos por inmaterialidades el alma de la materia no es material son tensiones o posibilidades y esta se lleva al extremo en la mente del hombre que es una materia inmaterial bueno dejaremos aquí vamos a descansar un poco y entraremos en la próxima pequeña lección en Jajax Erván Schreiber en el desafío mundial que ya es pan caliente que vamos a comentar gracias gracias gracias